Estamos poniéndonos de acuerdo para ver que le vamos a hacer al Datsun y como lo vamos a arreglar Pero mientras les tenemos la pintura del piso papá Porque no tenemos video de pintura de piso Yo no se como es eso posible si es un video tan sencillo y un trabajo tan fácil de hacer Ahorita ya tenemos todo listo para nuestra aplicación Para no hacer video tan largo ya lo tenemos empapelado, emplasticado Ya hicimos todo eso que lo hemos visto durante tantos tantos videos Y que ustedes como alumnos del Magno Garage deben de saber El primer paso que se le hizo, les cuento rapidísimo Fue lavarlo, limpiarlo, sacarle todo a la basura, todo el polvo, todos los restos de óxido E Ismael le dio una pasada con gasolina para limpiarlo bien El coche anteriormente ya tenía aplicaciones del famosísimo Chapopote Lo podemos ver aquí, pero vamos a hacerlo mejor con body que se aplica con pistola papá Es lo que vamos a ver el video de hoy Ya vemos el piso limpio Y pues en realidad está entero Para lo picado que es el coche en otras zonas Lo único que vamos a hacer es darle su recubrimiento de body para darle protección Ah, hay que ponerle, perdido aquí también Protegimos lo que es tablero por arriba Ahí te dejo Por abajo La palanca El freno de mano Con periódico para no mancharlo Ya que el body brisa demasiado Y tenemos protegidos nuestros estribos También para no mancharlos con body Y eso es todo Lo único que nos resta es hacer la aplicación Estamos listos para hacerlo Que pedo camaradas Sean bienvenidos a un nuevo video Este nuevo video va a estar sumamente interesante Porque por fin se nos va a hacer grabar esto Vamos a grabar como es que se pinta el piso de un coche con body seal ¿Qué es el body seal? El body seal viene en esta presentación Y es un recubrimiento que nos va a servir para proteger nuestro piso Del agua, del ruido y del óxido Este material se utiliza además de para pisos Para las bateas de las camionetas Yo lo conocí de ese modo Como pintura para batea de camioneta O pintura de uso rudo No se ustedes como lo conozcan Yo llevo ya varios años usando esta marca en especifico Y me ha salido chingona En este video vamos a ver el procedimiento De como se realiza este trabajo Como vamos a preparar nuestra pieza Como lo vamos a aplicar Etcétera, etcétera, etcétera Va a estar sumamente interesante Así que acompáñennos Vamos a comenzar con este bello proceso De el pintado de este piso Es un trabajo que no nos va a llevar Más de unas cuantas horas Este trabajo lo estamos empezando Aproximadamente ¿Qué te usa? Como a las 2 o 3 de la tarde Y estamos concluyendo a las 5 de la tarde Tan solo un par de horas son necesarias Para realizar este trabajo En cuanto a la pintura Obviamente también hay que invertirle tiempo En limpiar, en preparar En quitar la basura, el polvo, óxido, etcétera Aquí también depende Si le vas a echar simplemente un recubrimiento O si tienes que restaurar tu piso En total para este caso le vamos a dar 2 capas nada más Tú le puedes dar 3 o 4 capas Según como tengas el presupuesto Yo considero que para un presupuesto Normal con 2 capas Es más que suficiente Para cumplir el propuesto Que nosotros queremos Que es proteger nuestro piso Del óxido, del ruido y del agua En estas 2 capas Nada más vamos a dar un tiempo Doreado de 10 minutos Entre cada una Y listo Básicamente Ese es nuestro trabajo Super, super fácil ¡Gracias! 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 Bueno ya tenemos todo listo Listo, lo negro lo vamos a dejar así para puro body y ya nada más la parte que tiene pintura le vamos a echar primer para que adhiera, no lo vamos a lijar, así nada más. Y ya encima de eso vamos a ponerle lo que es el body. En este caso nada más esta parte es blanca y ya nada más le vamos a poner primer, ¿vale? Esa es la pistola que vamos a utilizar para nuestra aplicación de día de hoy. Es una pistola especial para body, especialmente diseñada para esto, vamos a ver que tiene su tubito y esto se enrosca directamente al envase. Entonces lo que vamos a hacer es abrirlo, nosotros ya los abrimos y los agitamos. Ah no, este sigue nuevo. Ya los abrimos y los agitamos y nada, echamos un chorrito de gasolina. Por ejemplo, si hasta aquí está de body y del bote que normalmente así viene esta marca, el resto se lo agregamos de pura gasolina porque este material es a base de gasolina, no es a base de thinner. Y con este tenemos una disolución correcta para que quede grueso, pero tampoco esté tan grueso, ni muy aguado, ni muy delgado. Viene como por acá, le echamos el resto de gasolina. Ahora lo volvemos a tapar y lo agitamos a la perfección. Lo único que resta es enroscar de esta manera nuestra boquilla. Y estamos listos para nuestras aplicaciones. ¿Qué marca utilizamos nosotros? Body Seal, que es este. La lata cuesta aproximadamente 180 pesos de cada lata. Para este carro nos vamos a echar como dos o tres más o menos. La aplicación sencilla, ahorita se la explico. Lo que vamos a hacer únicamente es hacer de esta manera. Como si lo vamos pintando normal, le vamos picando a esta madre, va a ser un material a presión más o menos alta. Yo le calculo unos 25 psi correctos para hacer la aplicación. Le vamos a dar primero esta zona de la parte de atrás de los asientos traseros, luego esta zona de los asientos delanteros, a la otra mitad del piso. Y eso es todo. Realmente muy fácil. Lo que le comentaba Ismael con ese trabajo, que lo que más te quita el tiempo es preparar. Refiriéndome a lavar y a dejar limpia la zona, porque ya la aplicación como tal es súper, súper rápida. Vamos a dar primero esta zona. No, 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 no. No, 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 no. Hablando del tema, y normalmente la pistola no nos acaba todo lo del bote, pero para eso podemos utilizar un vasito de plástico. Vaciamos lo que faltó. Que pues es una cantidad considerable. Y así con el vasito y la pistola vamos a acabarnos el material para no desperdiciar. ¿Qué opinas de ese hack? Está bueno, ¿no? Es como aprovechamos lo poquito que nos iba a sobrar. Y así con el vasito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!